En la vida hay que ser conscientes de tu vida Cada salida, cada camina, busca tu vida Más que no sea aburrida, cada problema Pero hay que levantarse, con la frente muy en alto Siempre hay que animarse Pienas de barro no hay que saber disfrutarlo Será realmente aburrida y no podrás pararla Solo es un consejo que yo les puedo dar Si algún día sin frente, bájate y vuelva a caminar Si eres caminando donde quieres, cogerando Siempre trata de determinar sus problemas por todo Nunca de los ojos con la mirada agachada Y si la vida disfruta, tú quieres pasar A este tipo de cidad, no sigas acostumbrado No siempre se olvidan de girarse encadenados Sigue caminando, nunca dulce la mirada Los manos siempre sirven con mirada levantada Todos en la vida tenemos una misión Si algún día para casa se encuentre otra solución Resuelvan la vida siempre con esto difíciles Todo pasa rápido como los misiles Pero el teléfono tiene el control Dejen estar mirando a sus campiones rock Escucha amigo, eso es algo que yo nunca he visto Todo a su tiempo y más o menos en su momento Ya, un aplauso fuerte para el equipo Y la verdad, un aplauso fuerte para el equipo Y la verdad, un aplauso fuerte para el equipo